El día de hoy presentamos esta gran canción en la voz de Príncipe de Vuelo para toda la gente de la carretera central, aquí está, ¿qué? ¿Qué puede ser el amor de Príncipe de Vuelo? ¿Qué puede ser mi amor? ¿Qué puede ser el amor de Príncipe de Vuelo? ¿Qué puede ser para olvidarte? Yo te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegar en la pared Y me doy cuenta de su riesgo por ti Tengo copas queriendo olvidarte Mañana no puedo, solo pienso en amarte Que puedo ser, que no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar quiero recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero 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 Que puedo ser, que aún te espero Que aún te espero Que aún te espero Vuelve mi amor, 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 que aún te espero ¡Suscríbete al canal!